vamos a tener una manera bastante bastante particular de escoger el equipo chicos en comentarios en los muchos comentarios que están llegando últimamente al canal me dejaron una idea bastante interesante y de hecho aprovecho para pedirles eso que me dejen ideas interesantes para vídeos curiosos y los hacemos creo que es lean 0 11 o lean 11 de todas maneras voy a dejar por ahí el comentario en alguna parte de la pantalla del vídeo este vídeo obviamente me comentaba algo lo que entendí es que escogieron un equipo al azar si había algo o alguna forma random de escoger un equipo para el próximo reconstruyendo porque pues en cada vídeo ustedes me dejan que reconstruye un equipo me dijan que reconstruye al otro y pues así seguirá la dinámica pero me pareció interesante hacerlo de la forma en que este señor me lo propuso y por ende pues quiero probarlo quiero ver qué tal funciona si nos funciona o si no si para si es divertido o si no pues en fin ya lo veremos este vídeo va a ser así si les gusta me lo hacen saber a través de los comentarios y seguimos con esta dinámica y si no pues igual seguimos escogiendo entre los que más suelen en comentarios pero cuál es la cuestión aquí él me dice que escoge un vídeo a las perdón un equipo al azar una liga al azar y una división al azar pero pues eso técnicamente no se puede creo que no se puede o al menos yo no lo sé hacer en fifa entonces él me propuso dijo si no se puede hacer eso pues sencillamente cierra los ojos y escoge un equipo al azar así tantan le das como verán en este instante como pueden ver aquí podemos simplemente dar y si dejamos así tratar 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 y oprimimos un botón vamos a hacer la prueba mire por ejemplo ahí lo tenemos y si oprimo en mi caso que es el a un escoge uno al azar ya cuál será no tengo idea ahí avanzaremos ya más adelante lo notaremos coloquemos esto aquí en euros perfecto ahí dejemos el legendario ahí el último que esto no tiene mucho que ver porque cuando simula los partidos realmente esto no influye en nada bien desactivadas ahora nos devolvemos y veamos bueno este clic este club sería el elegido entonces vamos a hacerlo de esa manera chicos voy a iniciar así lo voy a hacer en francia porque no hemos hecho nada en francia me han pedido el mónaco me han pedido clubes como este pero no ha sido posible o sea no hemos hecho nada en francia lo hicimos acabamos de hacer algo en alemania acabamos también de hacer algo en italia también hicimos en alemania con el borussia Dortmund en españa con el valencia bueno hemos hecho de varios de todas estas ligas en inglaterra pero en francia no hemos hecho nada y voy a escoger la liga como la francesa vamos a escoger cualquiera de estos clubes cualquiera el que caiga y lo reconstruimos sea el que sea si les gusta esto entonces ya la próxima la ponemos más difícil porque todo lo ponemos aquí escogemos primero así luego lo ponemos acá y etcétera etcétera no sé qué tal les parezca la idea este es el primer vídeo el de prueba ya veremos cómo salen las cosas voy a con este trapillo un poco feo pero fue el que encontré así como rápido me voy a poner eso bien 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 ahí juro que no estoy viendo nada chicos juro que no estoy viendo nada inclusive me estoy apretando los headsets muy bien voy a darle durante unos cuantos segundos voy a contar hasta 10 y escojo el equipo al azar ahí va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto ahí se supone que tuve que haber escogido un club déjenme ver si ya ok perfecto ya lo escogimos déjenme me quito esto tal vez allá perdón por la cámara porque creo que se pone oscuro pero eso es por el sensor del smartphone es que yo hago este 2.0 es con mi teléfono y la cámara tiene un sensor o algo así para que les explicado muy bien no tengo idea con quién fue vamos a continuar ustedes pero creo que si avancemos perfecto ahí ya no tengo forma de cambiar el club ahí ya nada que hacer no puedo hacer nada voy a escribir aquí voy a guardar el modo correcto voy a sobre escribir esto ya vamos a ver contra qué club no sé si ustedes lo alcanzaron a ver no creo que no sí wow allá 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 en armilla lo vi chicos pretemporada el nims nims bueno es ese club es como de este este porque es el más pequeñito y perfecto chicos ahí lo tiene el names el nims nims este equipo este equipo bueno me toca buscar empezar a mirar qué plantilla tiene me toca empezar a mirar cosillas analizar miremos la plantilla aquí rápidamente no 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 chicos vamos a analizar esta plantilla con cuidado vamos a ver qué fichajes debemos hacer y bueno recuerden que está la primera división del fútbol francés espero que esto les guste de momento concentrémonos a lo que vinimos a reconstruir este equipo y a tratar de conseguir una champions en cuatro temporadas next play esta es la plantilla muchachos una plantilla de la cual no voy a hablar mucho porque hay que cambiar casi todo 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 lo único que tenemos son tal vez este jugador que tiene un potencial de entre 81 83 por aquí tenemos este a la coach con una valoración global de 73 y un potencial aproximado de 81 83 también por último jugador con gran potencial sería bernardoni el portero que con 22 años 78 de valoración global y un potencial de 84 a 86 sería el jugador más importante de la plantilla en lo que a potenciales se refiere a crecimiento que más tenemos por aquí como dije bueno en medio centro ofensivo bomba no es bomba es bomba tiene un potencial interesante de 78 a 80 pero pues está bastante chiquitín y esto pone las cosas muy complicadas porque cuando estamos en segunda división pues tenemos equipos de segunda división pero estamos en primera división de la liga francesa aunque técnicamente los los equipos más duros son tres o cuatro pero esto bueno no va a ser complicado estoy casi seguro que va a ser muy complicado por ende que es el paso a seguir aquí obviamente cambiar toda 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 la plantilla e intentar hacer algo en cuatro temporadas así que sin más no voy a perder más tiempo aquí chicos vamos directamente al mercado de fichajes no sé qué presupuesto tenemos a ver al final de cuentas 7 millones 600 aquí va incluido obviamente el 30 el 60 por ciento que nos obsequia el juego vamos a ver qué conseguimos por ahí y hemos hecho algunas ventas y hemos podido traer jugadores obviamente jugadores económicos pero con un futuro interesante digámoslo así el primero de ellos es alessio riccardi procedente de la roma creo que viene este señor valor 680 mil euros 63 de valoración global potencial de entre 84 a 86 alan velasco con valoración global de 64 y potencial de entre 84 a 86 y un valor de 930 mil llega a reforzar nuestra extrema izquierda 17 años procedente de independiente argentina geobel's 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 valoración global 64 potencial de entre 84 a 86 a 86 aproximadamente 18 añitos 850 mil procedente del mónaco viene a supongo a ser el 9 que necesitamos no esperemos que sea así esperemos que rinda lo que queremos como extremo derecho he traído he viajado más bien hasta colombia y he traído al señor andrés amaya con números interesantes muy interesantes los números del tocayo andrés que procedente del atlético will a una valoración global de 62 y un potencial de entre 82 a 84 nos promete muy buen rendimiento hemos prestado a este señor y hemos vendido por 5 millones 400 a un delantero centro porque este club tiene muchos dc o delanteros centros y no creo que necesitemos vamos a finalizar la primera temporada y veamos si no descendemos fin de temporada por poco por poco descendemos 39 puntos bueno no no tampoco pero hombre estuvimos muy cerca de descender veamos quiénes se quedaron con esta liga obviamente el psg 105 puntos el olímpico de marsella y el de lyon también van a champions y el mónaco bueno a la europa league supongo eso no nos concierne mucho veamos si tenemos algún goleador por ahí bueno efectivamente no hay ni uno era de esperarse chicos una plantilla este señor una plantilla que ha mejorado bastante pero este señor quiere irse y obviamente le vamos a decir que sí porque velasco mírenlo como va velasco pongámoslo de una vez ahí aquí estos chicos van a iniciar pero mire ya cómo va maya que otro jugador fue el que fichamos dejemos este señor por aquí vamos a darle ese puesto a jubels que ya va bastante bien yo creo que ya para la próxima temporada van a estar por aquí en estos lugares déjenme colocó a este señor aquí y este que es de los grandes de potencial pongámoslo aquí y aquí perfecto así chicos vamos bernardon y creció muchísimo obviamente hubo todos los partidos y no se las veamos qué sucede en la siguiente temporada finalicemos esta para la próxima tenemos un presupuesto interesante vamos a vender también algunos jugadores ya me familiarice más con la plantilla y ya creo que para la próxima temporada sabremos quién se puede ir y tal vez quien llegue muy bien vamos con los fichajes de esta segunda temporada el primero de ellos con una valoración global de 69 y un potencial de entre 84 a 86 procedente de los países bajos de holanda bueno esa es su nacionalidad pero el chico viene del liverpool un valor de 1.6 millones mil 6 mil 1.600 mil euros 18 añitos veamos qué tal nos va bien como defensa central chicos hemos traído a marco cana con una valoración global de 68 y un potencial de entre 85 87 1.5 millones de euros 18 añitos par de defensas muy interesantes procedente de la major league soccer con valoración global de 70 y potencial aproximado entre 84 a 86 james sands llega a nuestro equipo por 2 millones esperemos que haya sido una buena decisión también el señor en sol lois no y dais los nombres son realmente complicados lo y o dais digámosle así 19 años valoración global 69 potencial de entre 85 a 87 valor 1.7 millones también artur sagrer otro francés que promete bueno nos promete solucionar los el problema de la parte izquierda la defensa por el lateral izquierdo con una relación global de 80 y de 68 de un potencial de entre 84 a 86 valor 1.6 millones y así finalizaríamos las compras como pueden ver todas estas pero esto sí son préstamos préstamos compras 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 por aquí préstamo 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 y el único que se vendió que este señor por 1.6 millones de euros vamos al final de la temporada veamos qué sucede chicos había un más bien un problema y era que nuestro gran bernardón y en calidad de préstamo y yo no lo había notado por ende tuve que bueno esta temporada me tocó con los porteros suplentes y sólo hasta esta pude fichar a un portero que tiene un potencial interesante entre 82 y 84 este señor y lan meslier 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 bueno por digamos así porque es francés tiene 20 añitos como dije un potencial de entre 82 a 84 tuvo un valor de 4 millones bastante alto para ser honesto pero de 20 años esperemos que sea el portero titular y el portero estrella chicos las cosas no mejoran de la manera en que quisiéramos pero ahí vamos poco a poco segunda temporada terminamos en el lugar número 12 bastante abajo la verdad está complicadísimo que lleguemos a los primeros lugares de la tabla pero ya para esta próxima temporada nuestros jugadores van a estar muy 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 pero muy bien entrenados psg y el olímpico de marsella tal vez el mónaco y el olímpico a la champions y a la europa league a ver si en la tabla de goleadores no tenemos nada perfecto finalicemos chicos a caramba olvidé mostrar los jugadores bien paremos en la próxima temporada no importa nos quedan dos todavía continuemos este mercado de fichajes estuvo muy muy interesante chicos hemos traído reforzado más bien la defensa con mohamed si marcan 21 añitos 77 evaluación global potencial de entre 86 a 88 buen buen defensa la joya del real madrid o una de las joyas he desbaratado ese tridente que tienen con vinicius y con rodrigo me he traído a reynier el cual lo conseguí bastante económico 16 millones 977 evaluación global potencial de entre 90 a 92 este se supone que va a ser el estandarte del equipo hemos vendido a este señor por 15 millones una venta bastante interesante pero pues estaba ya estancado en potencial tiene buena edad tiene buenos números pero ya no iba a subir más y supuse que era mejor venderlo a él y traernos a reynier vamos a finalizar esto chicos y veamos qué sucede voy a asumir que los fichajes fueron excitantes fichajes perfectos fichajes idóneos porque miren el resultado de esta temporada es brutal es majestuosa es impresionante sencillamente es segundo lugar esto quiere decir que vamos a champions y tal vez podamos tener goleadores creo que primero repasemos esto porque si necesitamos saber cómo está el tema de las champions porque vamos a participar en ella muy bien eso también se lo llevó el parís el montpellier rofeo bueno en la invitación la supercopa para el liverpool y la champions se la llevo en el libro europa league para el united chicos united que suena bastante para un modo carrera full ya veremos qué sucede lo dicho el fichaje es buen majestuoso ahí tienen a reynier como goleador en un quinto lugar bueno no está tan mal en realidad y amaya también en un con 16 tantos en 36 partidos este señor reynier hizo 18 en 38 partidos amaya el colombiano que bien por el colombiano que tal vez se vaya está perfecto finalicemos esto y vamos a la cuarta y última temporada participamos en champions no creo honestamente que la consigamos pero al menos vamos a participar y para mí eso cuenta muchísimo he tratado chicos de armarnos lo mejor que pude león goresca viene a ser el estandarte del equipo viene a ser el capitán básicamente tiene 88 de potencial eso quiere decir que está en su máximo esplendor hemos dado 75 millones por el precio absurdo pero bueno nos pedían 100 al final creo que fue un buen negocio tiene 27 años está un poquitín pasado de edad pero creo que necesitamos experiencia para esta champions hemos traído también a este señor romario varo que lo quería fichar desde hace días en varios modos carrera y no haya podido pero bueno en este ya tuvimos la oportunidad para reforzar nuestra delantera es extremo derecho también nos sirve en la parte izquierda un poquito para que le colabore amaya y para que bueno nos ayuda a conseguir esta champions tiene un potencial de 87 89 aproximadamente 26 millones y el que hizo posible bueno aparte de quedar en un buen lugar en la liga el que hizo posible todos estos fichajes fue la venta astronómica del señor james sand que con 85 de valoración global fue vendido por 59 millones 300 vamos al primero vamos a ver qué tenemos en el grupo de champions muy bien este es nuestro grupo de champions una champions que va a ser difícil obviamente vamos contra el barcelona el inter y el club brujas ay dios chicos yo no creo que pasemos a octavos y ahí arranca nuestra champions visitamos al brujas tal vez el partido más cómodo muy bien vamos contra el barça barça dos por uno creí que nos iban a colar más internacionales de milano y le empatamos bien sigue la champions nos visita ahora el inter tal vez en casa podamos ganarle claro que sí creo que este es el último partido de champions veamos veamos bueno de la fase de grupos perfecto creo que avanzamos siempre me equivoco y siempre digo que ya terminamos y todavía no hemos terminado todavía nos faltaba un partido con el barça estos son los octavos de final muchachos recibimos al atlético de madrid el psg recibe al city el nápoles al liverpool y la juve al real madrid en otros encuentros el chelsea empata con la roma el dormón le pega 3 por 0 al ajax el valencia también empata con el lipsy y el barcelona cae ante el poderoso united que bien nosotros vamos con este partido recibiendo al atlético de madrid que nos gana 2 partido de vuelta partido que se torna difícil pero que no no pudimos ganar 2-1 en el de ida 1 a 1 en el de vuelta el de visitante vale por dos pero igual ellos hicieron tres nosotros sólo hicimos dos chicos hemos llegado a los octavos con este equipo pero creo que se hizo bastante me parece que está bastante bastante bien este club que tenemos ahora no el que cogimos terminemos la temporada y veamos cómo quedó todo chicos pero no todo pudo ser malo en esta temporada miren la increíble la increíble temporada que tuvimos con este nimes nimes digámosle así olímpic de nimes hemos quedado campeones psg con 101 nosotros nos superamos nos fue bastante bastante bien en la liga este torneo se lo llevó el parís nosotros nos ganamos la copa nacional que bien el nice la recopa supongo que es lo que dice acá se la ganó el dijo la supercopa para el united champions se la llevó el united que bien y la europa league muchachos se la llevó el leverkusen goleadores muy bien muy bien tenemos a reñer perfecto 23 goles en 35 partidos maravilloso quien más también tenemos a velasco el argentino bastante bueno y este lo y dice no sé cómo se pronuncie ese francés muy bien excelente perfecto por aquí miren este señor 39 partidos jugados sangre también bastante bien chicos este chico también maravilloso 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 miren el crecimiento tres puntos de este que no tenía supuestamente 81 de potencial miren lo dijo hasta 86 velasco con 82 y se me quedó un poco velasco porque la temporada anterior se maltrató bueno se lesionó y perdió mucho tiempo aquí perfecto muy bien en este equipo paso que tenemos chicos miren este equipazo riccardi muy bien no llegó a su máximo esplendor ver este robar o superó sus propios límites amaya también superó sus propios límites rainier 89 le faltó un puntico un puntico para superarse eubels también superó sus propios límites muchachos quien más hay por aquí no estos muchachos no financieramente estoy hablando a ver jubels 152 por ciento qué locura vamos a ver este bar bar o bar o no barco 195 por ciento brutal el entrenamiento que tuvo este muchacho fue brutal amaya también 375 por ciento quiero ver a rainier se me pasó se me pasó 79 por ciento un jugador de 95 millones y cardí 76 por ciento por ciento por ciento por ciento no perdimos 84 para este señor enzo velasco con 122 por ciento también bastante bien este chico 89 por ciento los defensas 57 116 por ciento y este señor con 63 por sacaré 192 por ciento muchachos maravilloso maravilloso veamos el portero 7 unidades 189 por ciento que portero es este mes y muy bien veamos el club tuvimos ganancias interesantes 229 millones de ganancias el club quedó costando 408 millones no sé cuánto costaba pero en fin creo que tuvo que haber ganado bastante camisetas más vendidas la de lois y la de lois dice baró y goreza bien presupuesto chicos iniciamos con 53 nunca tuvimos un presupuesto abultado cuando conseguimos buen presupuesto fue por ventas y bueno entregamos el club pobre con cero por ciento de sueldos y cuatro millones 338 mil 684 euros de presupuesto pero una plantilla brutal mirenla aquí en su máximo esplendor guau maravillosa plantilla chicos muy bien de mi parte no es más espero les haya gustado el vídeo espero lo comenten dejen un poderoso like se suscriban si no lo están chicos y pues nada espero que les haya gustado esta idea de los ojos vendados de escoger un equipo al azar si les gusta ya saben háganmelo saber en los comentarios nos vemos en la próxima adiós